Buenas tardes aquí en vivo, mi nombre es Juan Manuel Venga en la cámara por favor Vamos a chequear que todo está en orden 3, 4, 5, 6... Pero ya, de primero no es cierto? No, no, de primero no, yo no sé correr Quiero ver el primero No, tranquilo No, tranquilo Ya está volando Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Muy lindo Muy lindo Armenia no lo veo en la calle Está acabando esa nube negra que está allá Y Barcelona es ese que está hacia la montaña O sea, hacia allá está Armenia Ahí está la izquierda hasta acá Ahí está ¿Cómo vamos Jesús? Pues pues aquí en Perón Ahí está muy bien Ahí en Canaú? Sí Están muy suaves para volar Es muy agradable interest Lacto Sí Es una perspectiva muy diferente Sí, sí De la que tiene uno habitualmente Alí Armenia Armenia ¿Soy barbero? Bueno ¿Te ha ido bien? Sí, sí, me ha ido Ah, bueno ¿Papel? ¿Para que se organice venezolano? Sí, independiente del presidente que quede Bueno, vea, aquí tenemos cacao No, 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 no Vamos a ver si quede van a vencer los miedos Quiero mostrarle cómo se maneja el parapente ¿Vá, fíjate? ¡Vamos! No quiero girar a la izquierda No, me estoy Ahí voy Vamos a girar a la derecha que tal jesús? imagínate desde el miedo a volar a manejarlo